Hola gente, buenas, bienvenidos una vez más al canal de Guistad, donde te contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente. Si aún no me conoces, yo soy Jespe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Hoy voy a estar hablando de un tema que ha acaparado la atención de toda la comunidad tecnológica y la comunidad del emprendimiento en España. Es el caso de Z, el llamado iPhone extremeño o iPhone español y que resultó ser un verdadero fiasco. Así que vamos a hablar de las 5 claves del caso Z para resumirlo aquí. Primer fail, si vas a engañar, hazlo bien. Es como aquello que dicen que si vas a robar, hazlo bien, pues lo mismo. La gente de Z agarró un Xiaomi, le ha puesto pegatinas, simplemente pegatinas encima en la parte trasera para tapar el logo de Xiaomi, han puesto la pegatina de una bellota mordida. Atención, ojo, cuidado, que era una bellota mordida. O sea, ya esto nos dejaba ver que era la picaresca, porque ellos eran la versión española de Apple y todo lo que era, pero ya era un poco oculta el cuento de la bellota. Entonces, resulta que le ponían la pegatina, pero la pegatina ni siquiera le quitaban el logo antes, sino que le pegaban la pegatina. Aquí en la parte de adentro también lo hacían, en la parte de la batería, simplemente le ponían por encima una pegatina que decía Z y que cuando la abrías, como hizo la comunidad de Foro Coches, abrió la pegatina y vio que estaba allí la batería original de Xiaomi, o sea, Big Fire. Segundo file, el de el caso Z. Hombre, que si se hubiesen quedado callados, yo creo que seguirían vendiendo. Hoy no estaríamos en esto. Una brillante idea, el chico este, el Unai, de prepararse un reportaje. Invito a un periodista de los españoles que le hicieron un reportaje espectacular con sus tiendas abiertas por Extremadura, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Este reportaje sale el sábado, la gente investiga un poco más sobre el tema, y el domingo explota el gran estafa que hay detrás de esta marca Z. Entonces, si ellos deberían ir desde 2014 vendiendo todos los móviles que dicen que vendieron, que además se habla de que estafaron a un montón de gente. Imagínate, si no hubieses dado tantas entrevistas, hijo mío, a lo mejor hubieses podido estar un poco más tranquilo. Estás desaparecido. Tercera clave de este caso Z. Cuando vemos la entrevista que le han hecho en el canal de Extremadura al emprendedor este, que se va de súper listo, que yo lo voy a bautizar, el pequeño Nicolás de la tecnología, resulta que el chico lleva a un compañero suyo que supuestamente es el que diseña, el que se encarga de diseñar, porque ellos siempre decían que este teléfono, el Z conquistador, que era uno de sus modelos insignia, era diseñado todo en España, las piezas eran hechas en China y luego lo ensamblaban aquí en España. Hablamos con él, o sea, hablan en el programa este con el supuesto diseñador y el tipo dice que es que primero ellos hacían todo el diseño del móvil en papel. Sí, sí, él lo dibujaba, pieza por pieza en papel. Y luego, pues lo mandaban a la fábrica para que le hicieran las piezas y entonces hablaba que él no podía hacer el diseño que quisiera, que él no podía. A ver, pero cuando los escuchas hablar, tanto el uno como el otro, te das cuenta que los tipos no controlaban nada de tecnología, o sea, nada. El tipo se limitaba, uno, a decir que dibujaba en papel el teléfono antes de mandarlo a producir y el otro se lo pasaba ahí todo el rato diciendo que era el mejor que el iPhone porque costaba tres veces menos que te podías ahorrar 400 euros y no te decía tampoco las características que lo hacían mejor que el iPhone. Te hablaba de somos operativos, te hablaba de rendimientos, el tipo de verdad que no controlaba nada. Entonces es un big file que si vas a estafar en el mundo de la tecnología, aunque se entera que un poco, ¿no? Cuarto file del caso Z. Una vez que se destapa todo esto y que la gente de Foro Coches publica toda la investigación que realizó, ojo, hay que decir además, mientras la prensa tradicional publicaba entrevistas de Unai diciendo lo maravilloso que era como emprendedor, en el caso de Foro Coches van un poco más allá, rasgan un poco más allá y consiguen destapar todo este escándalo. Entonces gracias a la comunidad de Foro Coches, big file, a los periodistas, aunque bueno, el presidente que se la entrevista se debe estar sintiendo fatal porque él no tenía ni idea, lo estaban engañando, lo estaban llevando de tienda en tienda y el tipo le parecía maravilloso todo lo que contaba el otro. Y claro, él no es un periodista probablemente de tecnología, así que no se puso a abrir el teléfono para darse cuenta de que es una estafa, de eso, bueno, por ahí debe estar fatal. Lo cierto es que una vez que se descubre que esto es una estafa de proporciones que todavía no alcanzamos a imaginar, toda la página web de Zeta desaparece. Yo estaba intentando contactarles, enviándoles correos electrónicos para que me den su versión de los hechos, si es que puede haber alguna versión de los hechos, y el email te rebota, te dice que el servidor no existe, pero luego entras en la página de Zeta, bueno, en su perfil de Facebook ponían ayer por la tarde, el domingo por la tarde ponían a horas del escándalo que estaban siendo atacados. Luego entras en la página de Zeta y ves que dice que se les ha acabado todo el stock, te lo han vendido todo y te ponen, además, que yo no sé si esto es un anuncio o una advertencia o una amenaza, ponen pronto mucha sorpresa, o sea, más. Y quinta clave de este caso, si tienes un móvil Zeta o conoces a alguien que lo sepa, debes enterarte que ya Facua ha hablado, se ha pronunciado a través del Twitter y ha dicho que todos los compradores de un móvil Zeta, o sea, la gente que haya sido estafada por estos impresentables que iban de emprendedores y de startups por la vida, toda esta gente que ha sido afectada por la empresa Zeta debe presentar su denuncia. Y en definitiva, como conclusión a esto, a mí de verdad me da profundo dolor lo que han hecho estos chicos, porque es un chico joven que hablaba medianamente bien ante la cámara y que resulta que lo que estaba era estafando y burrándose de todo el mundo, dejando, además, muy mal, muy en entredicho a lo que son los emprendedores que de verdad trabajan todos los días por llevar adelante sus negocios, dejando fatal, además, la marca España, porque el hombre, además, como iba diciendo que era el iPhone español, pues ahora en el mundo seguro se tendrá algún tipo de repercusión. Y tercera, yo espero que, por favor, las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan hacer pagar a este señor por los delitos que haya podido cometer, porque una cosa es ensamblar o fabricar piezas en China o incluso fabricar todo en China y otra cosa es estafarnos y ponerle pegatinas a algo para venderlo al doble o triple de su precio real. Y hasta aquí este resumen de cinco puntos claves para entender un poco el caso Zeta. He decidido hacer este vídeo porque me lo habéis pedido en las redes sociales, mucha gente, incluso de otros lugares, que me estaba preguntando por qué estoy tuiteando sobre el caso Zeta, que hay gente que no es de España, y para la gente de España que todavía no se ha enterado de qué es lo que pasó con el caso Zeta, pues un resumen de cinco puntos claves para entender un poco en qué está la situación. Como siempre, te pido que, si quieres enterarte de lo último de tecnología en recintetap.com, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y que muchísimas gracias, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.